Música Tras haber cumplido un mes en la gerencia municipal, Eduardo Reyes informó que se ha despedido alrededor de 30 trabajadores municipales de diversas áreas que no contaban con un buen rendimiento de productividad, como parte de la buena racionalización del personal que anunció a inicio de su gestión. No, es que estamos colocando al personal en sus verdaderos puestos. Estamos haciendo prácticamente una buena racionalización para poner al personal en lo demás. No, la baja producción, de repente la duplicidad de funciones. Asimismo indicó que hay una deficiencia en el área de seguridad y limpieza pública, por lo que se inició la convocatoria para la contratación de 10 serenos y choferes. Estamos hablando de, ahorita hemos sacado una convocatoria para 10 serenos más y choferes. ¿Y existe presupuesto para poder contratar? Sí, tenemos que tener presupuesto, si no, no se podría hacer la convocatoria. Está egresado de algún instituto militar, de la bolsilla, tiene que pasar un buen examen psicológico, muchas cosas. Gracias. 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 Gracias.